Despierta, y vístete de poder Despierta, levántate, resplandece Despierta, y vístete de poder Porque tu luz ha llegado Tu luz ha llegado Despierta Colombia Ahora sé que las debilidades que hay En mí desvanecen Desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor Cúbreme Tómame Tómame Cúbreme Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor ¿A dónde más podría ir? También cuando nos hablan de perdonar a los demás Se nos hace parte de como que Hay que perdonar Hay que perdonar Usted tiene que perdonar Pero a nosotros Como nos es tan fácil caer en el estado de centro del universo Muchas veces nos es difícil perdonar Porque sentimos que nuestros sentimientos Son los valiosos Y que el otro ¿Cómo nos ha podido ofender así? En estos días oía una persona que me decía Ay, pero es que Esta es la mitad de una separación De un momento muy difícil Y la contraparte Pues está muy dolida Muy confundida Muy En un estado en que no quiere Me decía, ay, pero Y esta persona me decía Pero es que Me dijo cosas tan hirientes Tan feas Y yo le dije Pero tú tienes que entender Está hablando desde un momento De rabia De angustia De impotencia De ansiedad Mira que al día siguiente Te pidió perdón Y me dice Ah, sí Pero ya lo he hecho Hecho está Yo tomo distancia mejor ¿Te sientes reflejado? ¿Cuántas veces has hecho eso con alguien? Como no es tu esposo Ni tu esposa Ni tu hermano Ni tu hermana O sea, no tienes que vivir Con esa persona Es tan fácil Tomar distancia ¿Por qué te has sentido Tan lastimado? ¿Y el otro qué? ¿Y Dios qué piensa? Así que yo quiero invitarte A que vayamos a Mateo 18 15 Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndelo Estando tú y él solo Si te oyere Has ganado a un hermano Habla con esa persona Y le mira Yo siento Esto y esto y esto A veces cuando hablamos Con el corazón Y abrimos Como nos sentimos Las personas Entienden Y las cosas Se pueden Solucionar Desde antes De pasar a mayores Mire las personas Por lo general Se entienden Hablando Es El diálogo Lo hizo Dios Por algo grandioso Porque a través de hablar De exponer Lo que sientes Puedes llegar A una solución Esa es la primera medida No ponerte a hablar De la persona No Con la persona Exponer Lo que sientes Mas si no te oyere Toma un contigo A uno O dos Para que en boca De dos o tres testigos Conste toda palabra Ese es el siguiente punto Si definitivamente Usted y esa persona No se entienden Y se van a poner a hablar Y se van a terminar Insultando peor O gritando O no va a haber dominio propio Porque a lo mejor La situación está al rojo vivo Pongan un tercero Que medie Que sea testigo Y que pueda Calmar la situación En un momento En que la cosa Se alborote Si solos No pueden hablar Si usted está En su casa Y tiene un matrimonio Donde es una guerra O si usted Tiene un jefe Y están en un momento Difícil O aquí en el ministerio Una lucha Con su líder Ponga un tercero Hable Ese es el segundo paso No deje que las cosas Pasen a mayores Hay gente que dura meses Resentida Y criticando por detrás Eso no es de Dios Arregle lo más pronto posible Para que usted no permita Que el enemigo Tenga una puerta abierta Por donde filtrarse Y por donde seguir Haciendo daño Si no los oyere a ellos Dilo a la iglesia Y si no oyere a la iglesia Tenle por gentil Y publicano Y David Estaba Cuidando las ovejas Le tocaba La parte dura De la casa Mirargar el ganado Y cuando llegó Samuel dijo Isaí Tengo buenas noticias De tu casa Saldrá el próximo Rey de Israel Llama a tus hijos Amén Eso es lo que nosotros Tenemos que aprender A confesar la palabra A confesar Que Dios Es el que nos levanta Y miren lo que dice En el 24 Y todos los varones De Israel Que veían Aquel hombre Huían de su presencia Y tenían Dígalo duro Y cada uno De los de Israel Decía No habéis visto Aquel hombre Que ha salido Él se adelanta Para provocar a Israel Al que venciere Diga Al que venciere El rey Le enriquecerá Con grandes riquezas Y le dará Su hija Y eximirá De tributos A la casa De su padre En Israel Eso se puso bueno Ya no era gratis La tumbada Que le iba a pegar Dijo Contra este gigante De pronto me mata Pero a lo mejor Me va bien Pero David decía Yo voy a ganarme esto Ahora cuando él aparece Y dice Le vamos a dar riquezas Sería difícil Para David Conseguir riquezas Si era un hombre Trabajador Luchador No Él las podía haber conseguido Ahora le dice Le voy a dar a mi hija La hija del rey Lo dejaban pasar A todos los cocteles Con la hija del rey Donde él fuera Viene la hija del rey Y él podía pasar con ella Él no era nadie Pero casado Con la hija del rey Era otra cosa Si o no Ya Pasen adelante Si nada más Con Tatiana Vamos a cierto lugar Y ven a Tatiana Y no nos piden Ni entrada Y sigan Sigan Con quien viene usted Me dijeron el otro día Le dije con ella Ah pase Ahora me imagino La hija Del rey Y él dijo Bueno listo Ahora Pregunto yo Sería para él Difícil Conseguirse una mujer A David Parecido al pastor De gloria En gloria Que dificultad Iba a tener Ninguna Era ungido De buen parecer Hermoso Tenía todo Todo Iba a ser difícil Para él No Entonces él dijo Esa tampoco Me llama la atención Pero viene la tercera ¿Cuál es la tercera? No le iban a cobrar Impuestos A la casa De su padre Esa si está mejor Porque eso No lo podía conseguir él Solo lo determinaba El rey El rey Para que ofreciera eso Era porque era Algo grande Lo que había que hacer Destruir Al pueblo Opositor El que destruía Goliat Destruía Todos los filisteos Y los filisteos Tendrían que servirle a ellos Pero ellos querían acabar Y nosotros Vivimos cosas Donde nos quieren acabar Nos quieren destruir Problemas en casa Aún el gigante A veces está por dentro Hay gente Que me cuenta Dice Es que la depresión No me deja A veces no pueden Con ellos mismos Tienen un gigante Ahí que los está matando Y yo les digo En el nombre de Jesús Ese gigante Tiene que caer Dios no tiene Para ti esa vida Dios tiene una vida En abundancia Dios también Me librará de esta Y uno Ya pero es que Esta está más terrible Que todas La otra era un oso La otra era un león Pero ahora es un hombre De tres metros Más o menos Como parado aquí Venga mi hermano Párese acá Como si usted Fuera David ahí Y con la Biblia No con la Biblia No podía ir ese día Porque lo cascaban Tenía que ir Con la que Con la Honda O la Suzuki Póngala ahí Párese allá Párese allá Allá Era más o menos Como así Y entonces lo miraba Claro La altura Y el grosor Porque él era un gladiador Mientras que el otro Era qué Pastor de ovejas Se la pasaba En el redil Y cuando lo vio Dijo Qué miedo Pero él decía Por dentro Pero Dios me va a librar No sé cómo Pero me va a librar Siéntese mi hermano Más o menos Así se veía Él estaba En esa circunstancia Y le dice Dice que él Lo menospreció Y dijo que acaso Era un perro Y lo maldijo Dijo luego El filisteo a David Otra vez le dice Empieza a ofenderlo Miren lo que pasa La guerra de palabras Usted no ha visto Los vecinos peleando Dice es que usted No sabe quién soy yo Yo soy hijo De no sé quién Y si quiere Saco a mi hijo Hijo traiga el machete Y saca el machete Y el otro dice Traiga la La cruceta Y el otro Saca la escopeta A ver ahora sí A ver qué nos vamos a dar Y empieza la pelea Y él ve Viene David Yo creo que Él le dio rabia Y empezó a ofenderlo Y usted cree Y decía Y maldecía David Dice la Biblia Dice Que cree que soy un perro O que es lo que le está pasando Y mire lo que le dice Después ahí Y vuelve y le dice Y maldijo a David Dijo luego El filisteo a David Ven a mi Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces Dijo David Al filisteo Tu vienes a mi Con espada Lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadranes De Israel A quien tú Has provocado Usted venga contra mi Con todas las armas De este mundo Él dijo Así que usted De parte de quien viene Si usted va En nombre de Jesús Tendrán que temblar Y retroceder En el nombre de Jesús Tienes que derribar Ese goliar Que te está haciendo daño Y no solo derribarlo Tienes que matarlo Matar eso Que te hace daño No es lo que Dios quiere Está desafiando Al mismo Dios El otro dijo No y los dioses Que me ayuden ahí Mientras que David Sabía de parte De quien venía Y dice En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Y ahí le Suelta la palabra Y le dice Jehová te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel Ahí la Biblia Dice que cuando ya Estaban en el campo De batalla Y el otro Estaba alegando Mucho Y diciendo cosas Y él ya estaba Alistándola Siga diciendo Vainas ahí Y el hombre Te echaré A las aves A las aves De Tram Se fue así Cayó A los pies De David Que tremendo A los pies Cayó Derrumbado Y que hizo David Usted no se parará Más De ahí Salió corriendo Dice que él corrió Lo tenía ahí Le sacó su propia espada Con la que me veo A quitar la cabeza Con esa misma Va a quitar la cabeza Suya Que tremendo Y llegó Y le quitó La cabeza La cogió del pelo Y se la llevó A Saúl Sabían eso Él andaba Con la cabeza De él Ahí por el pueblo Y a ver A ver Quién quiere pelear Conmigo Y la llevaba Se lo mostró A Saúl Y le dijo Usted le tenía miedo A esta vaina Usted se le olvidó Que nosotros Somos el pueblo De Dios Usted se le olvidó Saúl ¿Sabe qué? Lo quitaron De ahí Por miedoso Porque se le olvidó Quién es usted En Dios Saben Los cristianos Sufren Porque se les olvida Quién son en Dios Siempre que un cristiano Que una persona Que siguió a Dios Estaba centrada Y sabía Quién era en Dios Era una persona Que tenía la victoria Saben El que está ungido Y sabe quién es en Dios Es capaz De destruir Todos esos goliaths Que le están Provocando ira Que le están tratando De destruir Porque no ha nacido Nadie Que pueda Tocar A un hijo de Dios Que sabe Quién es en Dios Un día Pues de tanto Ver que había necesidades En la casa Que el desayuno Que el almuerzo Que la comida Que el colegio Dije Señor Yo no aguanto más Y fue una época Muy difícil Entonces yo le dije Señor Yo no doy más Fui conseguir Prestado Ya en Popayán Para despachar A mis tres hijos Para Bogotá Dije Los mando en un avión Y me mato Porque ya no doy más Cuando ya tenía Comprado los tiquetes Para sacar a vos Elvisa A Laura y a Diego Los iba a llevar Al aeropuerto Y Diego Se devolvió Me dijo No me voy Le dije Papi No tengo que darles De comer Vete Ustedes llegan a Bogotá Y yo sé que Ya mi familia Se va a hacer cargo Cada uno De ustedes A pesar de que Yo era contadora Y era abogada Decidí vender Por catálogo Dijo Voy a vender Por catálogo Porque yo veo Que hay mucha gente Que se mueve con eso En la primera reunión De ventas Que hacen Para recoger Pedidos Y todo Y para escribir gente Habían dos vendedoras Cristianas Y estaban hablando De situaciones Parecidas A las que yo estaba Viviendo Y hablaban De que cuando Conocieron a Cristo Ellos habían salido Adelante Entonces yo les dije Oiga llévenme Yo quiero ir Eso es lo que yo necesito Y de ahí Él me prometió Que iba a hacer Muchas cosas En mi vida Que me iba a dar Trabajo Y que yo iba A salir adelante Porque yo Él conocía mi corazón Y yo no tenía Por qué estar pasando Esas situaciones Y que él ya estaba Ya estaba obrando En mi vida Cuando me presenté Al concurso En la Contraloría En Popayán Lo pasé Y a los nueve meses Estaba acá en Bogotá Y acá en Bogotá Dios me trajo Solo para bendecirme Porque he ido De bendición En bendición Hace aproximadamente Hace aproximadamente Dos meses Fui a hacer Un examen De rutina De los ojos Y la doctora Me diagnosticó Glaucoma Esta es una enfermedad Del nervio óptico Que paulatinamente Me puedo quedar Sin 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 El sentido De la visión La doctora Me envió Una serie De exámenes Y los cuales Pues Me tomé Y los llevé A la doctora Y me dijo Que Algo había pasado Pero que Lo que ella había visto En la consulta inicial Ya había desaparecido Y que no tenía Absolutamente Nada Tengo la hija Hacía seis meses Que ella no Se me ponía mala ¿Sí? Yo estaba asustada Dije Dios mío Le mandé a sacar Exámenes Le mandé a sacar La fotografía Y todo eso Y salía bien Entonces resulta Que hace como Veinte días La pastora Y el pastor Oraron por esas Enfermedades Entonces dije Mamita Acérquese allá Delante Y ore bien Sí señor Ella llegó Y se acercó Aquí delante Y me echó Milagro de mi Dios Le vino la menstruación Hacía seis meses No le venía Ella no estaba embarazada No tenía nada Tiene una Quisca en el ovario Y le fue Andé al médico Y el médico Le dijo Que ya no tenía nada Y el otro día El lunes Le vino la menstruación Bendito sea Dios Pues mi testimonio Es Yo estaba trabajando Con UNE Y pues no me había ido Como muy bien Entonces yo Hace ocho días Hice un pacto Yo me acordé de eso Y yo dije Bueno Era todo lo que tenía La billetera Entonces Yo dije Bueno señor Yo voy a pactar Contigo esto Porque no tengo más Y es todo lo que me queda Porque no voy a recibir Más sueldo Porque pues ya iba a renunciar Porque estaba pues Me estaba yendo mal Entonces yo los metí En un sobrecito Y el jueves Yo tenía reunión en UNE Todavía no había renunciado Y yo me levanté Con un desaliento Y yo dije Ay yo no voy por allá Y no fui Y me conecté en internet Mi prima es cristiana Va a otra iglesia Que se llama Enlucarte tu presencia Entonces yo estaba conectada Y ella se conectó Y me escribió Hola Caro Y yo Ella nunca me escribió Y yo Hola que más Me dijo Oiga usted está trabajando Y yo sí Pero estoy buscando trabajo Y me dijo Bueno le tengo un trabajo Mándeme ya la hoja de vida Y le mandé la hoja de vida Me contestó el gerente Y me dijo El lunes El lunes tiene entrevista A las Las espero acá A las 9 de la mañana A las 11 de la mañana Y yo Ay Dios mío Y le mandé Y le contesté Que claro Que yo me presentaba Fui a la entrevista Y pues Yo le había pedido a Dios Porque yo he sido como muy mundana O sea a mí me ha costado Mucho trabajo Las cosas de Dios Y todo eso Entonces yo le dije Bueno señora Ayúdame Porque yo no quiero Pues seguir como Por donde no es Resulta que acá Todos son cristianos Entonces todos mis compañeros De trabajo son cristianos Mi prima La amiga El gerente es judío Es de descendencia judía Y la empresa es buenísima Paga súper bien Y empiezo el lunes Eso Dele un aplauso fuerte al Señor Pues mira Vea hoy que el pastor hablaba De que uno tenía que prestar La fe para otros Entonces Yo hace como unos 3 años Yo tengo una familia Que pues son más o menos Como regularcitos Entonces ellos tenían un hijo Un hijo pues tiraron las drogas Vuelto nada Se fue de la casa Eso hizo de todo Una vez mi hija mayor Fue y lo llevó a la casa Y pues a mí como Yo sentí dolor por ese muchacho Y yo fui y hablé Con la mamá de ella Y ella en alguna época Ella había asistido A la iglesia cristiana Abajo Y yo le dije Pero bueno ¿Qué pasa? Con su hijo Ay Es que yo ya no Es que no sé qué Es que yo ya no quiero Como nada Le dije ¿Por qué no hacemos una cosa? A mí ese muchacho De todas maneras Ese muchacho me parece bueno ¿Usted por qué no me da Una foto de él? Y pues yo oro por él Aunque sea yo lo cargo En la Biblia Hago lo que sea Oro por ese muchacho Y para la gloria de Dios Ese muchacho Ya fue restablecido Ya es un muchacho Que trabaja Es un muchacho Que salió de las calles Es un muchacho Que está súper bien Pero hay que prestar la fe Gracias Sí señora Así es Da la palabra ahora Una vez más En ese problema que tienes Y este problema se soluciona Y dile al problema Con nombre propio Dilo en el nombre de Jesús Este problema cae Si tiene una enfermedad Diga El cáncer se va de mi casa De mis hijos En el nombre de Jesús Es tiempo de cambiar Y también los que están En televisión Es tiempo de cambiar Ahora Dilo ahora Si tienes fe En la prédica de hoy Es el poder de la fe Si tienes fe Di esta enfermedad Se va En el nombre de Jesús Jesús dijo Si tienes fe La tempestad se va Se van las montañas De problemas Se va todo lo que hay Contra ti Así que dile En el nombre de Jesús Di cuál es el problema Que tienes Esta enfermedad Se va de mi casa Este dolor Se va de mi vida Este hijo Regresa a casa Este hombre O esta mujer Regresan a casa Se restituye mi hogar Se restituye mi casa Las cosas serán cambiadas Por el poder de Jesucristo Lo creo Y lo decreto Dígalo ahora Decrétenlo con tu palabra Y yo te acompaño En el nombre de Jesús Se sano En el nombre de Jesús Se he cambiado En el nombre de Jesús Esa enfermedad Ese cáncer Se seca En el nombre de Jesús Tengo la autoridad En Cristo Jesús Para secar ese cáncer En el nombre de Jesús Ese problema De hígado El trasplante Que te iban a hacer Ya no hay necesidad Porque Dios Te puso Uno nuevo En el nombre de Jesús Aleluya Hay un hígado Nuevo para ti Y sigue orando Sigue orando De todo Colombia Nos están viendo Y está pasando algo Se está sintiendo Una unción poderosa Se sano Se he cambiado Hay alguien que tiene Un problema en la cabeza Ahora en el nombre de Jesús Ponga la mano en la cabeza Y en el receptor Vaya hasta allí Y diga en el nombre de Jesús Soy sano Hágalo creyendo Y se te dará Y te esperamos aquí en la iglesia Para que veas como Dios Se mueve Quiero que veas Como Dios en cada uno toca Cambia Aquí hay personas Que estaban desahuciadas Y ahora vivirán Y vivirán por años Hay personas que fueron operadas Del corazón Que venían sin Alientos de vida Y Dios les ha dado Aliento de vida Hay personas Que aquí venían Con dolor y angustia Y han sido cambiados Quiero que para la televisión Solo levante su mano Si Dios ha hecho algo Con su vida De esto que hemos hablado Hombres cambiados Y renovados Por el poder de Cristo Por la fe En el Hijo de Dios No es este pastor No es la iglesia Es el Dios Que se mueve en esta iglesia El Dios que hace milagros Que hace señales El Dios que nos llena de fe En el nombre de Jesús Gracias Señor Levanta las manos Y vamos a adorarle Por un momento Para Dios Y agradarle Solo a Él Y si la gloria Se me diera La llevaría Al Calvario Adiós Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Con sus andes Me ha limpiado Y su poder Y su poder Su poder Me ha salvado Me ha salvado Dale la gloria Adiós Sea la gloria Por lo que hizo Por mí Adiós Adiós Sea la gloria Sea la gloria